Y con esa rolita queremos saludar a toda mi gente de la Unión Americana y toda la gente de Tierra Caliente Zapatilla de Bonito Paisano Yo soy el gaviláncillo que anda por aquí volando Yo soy el gaviláncillo que anda por aquí volando Amarren a sus pollitas porque pueden fracasar Si me agarro una solita se las voy a nuestro mar No crean que soy vanidoso y ni hablo de más el pico Dejemos una ampolla suelta y a las pruebas me reenito Traigo guerras afiladas listas para devorar Yo solo sigo mi instinto, soy carne ni mono de más Elijo boña y mi breza para no tener problemas Me gusta la carne fresca, para mí esa es la más buena Y con orgullo te lo digo A toda esa bonita gente Que vivan sus tradiciones En todo Tierra Caliente ¡Eso! 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 Un tecolote engreído Me quiere quitar el puesto Quiere competir conmigo, no sé, me vaya a rajar La habilidad que yo tengo para mí es atrapar Conozco tus cualidades y me tienes sin cuidado Por eso te recomiendo, te vayas para otro estado Si vienes de Potosí, vete muy lejos de aquí Si vienes de Michoacán, vete para Mazatlán Soy un gavilano listo y cuido mi territorio Las pollas que van creciendo las quiero para mí solo Y echa de bonito y fría Por Tierra Caliente